¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va el primero, ahí va el segundo, van tres, cuatro, cinco, seis, y te imaginas que acabas de derrotar a Mayelix, y listo, primer jefe derrotado. Nada más le picamos acá el maceo para unos puntitos, y listo. Esa es una cosita que se incluyó en la versión de NES que no está en ninguno de los otros ports del juego, que es la máquina de traga monedas. Es un dolor en las bolas porque te puede hacer perder mucho o poco tiempo. Lo que queremos tener son esas X porque no nos dan ni mierda, las letras nos dan obviamente una letra de palabras no, y 10.000 puntos por cada una. Es decir, entre menos puntos obtengas en esta traga monedas, pues rápidamente pasas a los siguientes niveles. También, como pueden ver, la categoría es sombrero per se, una categoría que no existe, que nada más se me ocurrió para este grupitón después de que hice mi locura en la ESA, que nadie me vio. Nadie del grupitón me vio. Yo estuve viendo el chat aunque me dijeron que no lo viera, y no lo di. Y pues ahí se me ocurrió utilizar un sombrerote porque vi que un runner francés estaba ocupando una bandera de Francia de fondo, y dije, yo tengo un sombrero, quiero ocupar mi sombrero. Y pues lo ocupé. Y pues caso mucha expectación, y dije, de ahora en adelante puedo submitear este juego como sombrero per se, y así puedo hacer un arrón y estar ocupando el sombrero. Ahora, aquí los nuevos parientes de Michael son esos enemigos de azul que después de un rato se convierten en unos tornados, así que tenemos que cogerlos y tirarlos rápido. De lo contrario, esos tornados lo único que van a estar haciendo es volar a lo largo del nivel, obviamente convertidos en tornados, y no les puedes hacer daño mientras están en la forma de tornados. Así que tienes que ser lo más rápido posible en ese aspecto. Está bien, está bien, Valkyrie sí lo vio. Y ahí está el bar para que chequemos de nueva cuenta quiénes sí vieron el arrón, ¿entiendes? Y pues nada, nada más de aquí sigamos hasta el nivel 20, ya no tengo nada más que decir. Más que podemos rellenar con la historia del juego. En pocas palabras, a un tipo malo, porque se le inflaron las gonadas, pues fue a un pueblo muy muy lejano, que estaba todo en paz y todo tranquilo, y se le ocurre secuestrar a las gemelas princesas. Entonces los hermanos Nick y Tom, los príncipes Nick y Tom, pues quisieron ponerle un alto, quisieron rescatarlas como los verdaderos sims que son. Pero pues al final valió madre, ya no se pudo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, no pudieron rescatarlas, al mismo tiempo este tipo malo que secuestró a las princesas para incluirlas en su harem, les puso esta maldición en donde los convierten en hombres de nieve. Así que pues obviamente tenemos que darle en toda su progenitora al malote este que secuestró a las hermanas, para que con eso las recuperemos y también volvamos a convertirnos en humanos. Y este maldito sapo se le ocurre aparecer en el suelo, se supone que tiene que aparecer arriba, pero no hay problema, igual hay formas para derrotarlo cuando está aquí arriba. Strat patentada por el fantasma, eso sí. Ok, ahí me quise ir un poquito safe porque si no así le va a cagar in mi amor. Y esto va a ser lento. Sí, mejor me voy safe, no quiero perder los power-ups. Aquí el gran problema del juego es que si mueres, obviamente pierdes los power-ups y luego a veces tratar de volverlos a encontrar es un gran problema. Igual es que tengo nada más seis tiros y medio. Ok, ya menos son adentro, nada mal. Y pues ese es el problema, que si te mueres y pierdes todos los power-ups, todo se vuelve lento, de todos modos, pues es estimado a 24, créanme que es muy bueno. Con que no muera en la run, puedo sacar un 20. Si llego a morir, sería como un 22 o 23. Y ahora nos vamos a dar a la tercera sección del juego. Aquí vamos a tener más varias enemigos, como por ejemplo, estos verdes lo que hacen es tirar fuego, pero los que son de un verde, un color más claro. Algo más así, pues no sé cómo empiezan el QR verde. Pero, bueno. Esos tiran fuego izquierda a derecha, estos que están más paliduchos porque pues les pegó el corona, los tiran de arriba para abajo. Así que si estás en la misma línea vertical en la que ellos te encuentran, que Dios te bendiga. Al menos en la versión de la NES son más fáciles de editar, en los otros ports que este juego tiene, son más difíciles. Porque a veces, por alguna razón, los enemigos se vuelven más rápidos de lo que deberían. Y eso te complica la existencia, que a más no tienes idea. Ahora tenemos estas plataformas gigantotas que tenemos que hacer una bola para subir, pero ahorita no vamos a hacer eso. Bueno, aquí sale este tipo sumo, pero si lo derrotaba me daban un billetito con creo que 10.000 puntos o más, 20.000. Pero, pues, si derrotan los otros enemigos, no hay problema, desaparece y listo. Aquí sí tengo que tener mucho cuidado y siempre tengo que ir por el enemigo de la derecha porque a la izquierda le gusta lanzar cuchillos. Y si te vas primero por el de la izquierda, lo más seguro es que llegues a morir. Esas son cosas que aprendes de la vida a prueba y a error. Ahora aquí sí ocupo la bola para subir por acá, pero no hay problema, ahorita vamos a empujar esa bolita de por acá. Y listo. Como pueden ver, el concepto es similar al Bubble Bobble. En cuanto a encapsular enemigos, es algo que no los metes en burbujas, los metes en bolas de nieve. En bolas. 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 Y pues ya nada más los congelas y listo y listo. Bueno, nivel 28, aquí hay un poquito de RNG. Bless RNG para que estos dos tipos caigan al medio. Vengan para acá. Carne fresca. Cayó. Ok, cayó uno. Nada mal. A veces no caen los dos. Y pues bueno, aquí cuando están en esta forma de tornado, pues no puedes hacer nada. No. Solo tienes que correr de ahí. Tienes que aplicar una escápade y esponja. Lo siento, pero no sé cómo es el diálogo al español de España. Y no tengo ganas de averiguarlo. Y bueno, si hasta este punto has logrado sobrevivir, prepárate colega para ver el Pace Killer masivo que encuentras en el juego. Que son estas aves de por acá. Tres golpes para cada uno y listo. Lo que voy a tratar de hacer es darle, asestarle los tres golpes al ave de la izquierda. Y al mismo tiempo que no desaparezca. Así. Se supone que ella debe haber muerto. Pero ahorita voy a explicar por qué no se murió y por qué se murió. Que de hecho me sirve por el hecho de que puedo seguir grindeando aquí más huevos. Más huevos. Bueno, sí. Más huevos que son los de los enemigos. Y menuda suerte a la mía que en una maratón sí llego a tener la Gut Pace en esta postfight. Esto es algo muy raro de que suceda. Y al mismo tiempo es la mejor Pace que puedes tener con... Una de las mejores Paces que puedes tener con esos jefes. Porque sobre todo con la segunda ave vas a perder mucho tiempo. Como pudieron ver con estos jefes, bueno, si los conviertes en uno solo, son seis golpes. Con el primer jefe también fueron seis golpes. Pero por qué con el segundo fueron seis y medio. Bueno, curiosamente, sobre todo con los jefes, dependiendo de la distancia desde donde avientas la bola, es el daño que le puedes hacer. Así que entre más lejos le avientes la bola, más daño le vas a hacer. Entre más cerca, menos. ¿Por qué? Quién sabe si desarrollaron el juego. Por lo mismo, el segundo jefe me tomó seis golpes y medio de derrotarlo. Porque si no, no me le hubiera dado seis golpes y ya de ahí arrojaba... Bueno, le disparaba de forma normal. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? En este caso con las aves, pues, trato de aplicar lo mismo que hice con el segundo jefe. Trato de golpear un poco más, con un poco más de cerca. Bueno, aventar la bola de nieve un poquito más cerca del boss. Para así hacerle el menor daño posible. Porque cuando recibe automáticamente los tres hits, el ave se va. Pero si haces que la primera B se quede en azul, le das los tres hits, pero no desaparece. A ver, esa sí es de Speed Strat, lo que acabo de hacer aquí. Fue un pequeño damage costume. Aprovechando los drones de invisibilidad. Y les digo, esa Strat salva muchísimo tiempo y el World Record no la hace. Ni el Ron que está arriba mío, ni Ron está en tercer lugar. Soy el único que lo hace y esa es la forma más rápida de completar ese nivel. Regresando a los pájaros, quiero que quede la primera B en color azul. Y al mismo tiempo, quiero asestarle el daño requerido. Por la misma causa que... Con ello, puedo hacer que la B vuelva a la parte superior del nivel. Aviente los huevos en donde están los otros pajarillos. Y nada más congelo esos pajarillos y se los aviento al segundo pájaro gigante. Y ya con eso, pues, puedo optimizar tiempo. En lugar de esperar a que otra vez el ave que quedó viva vuelva a volar. Iré a los pajarillos y ya los vuelvo a congelar. Con eso salgo a salgo de tiempo. Créanme, a veces no es tan necesario tratar de encontrar la lógica a estos juegos. Quiero hamburguesa. Espérame que estos dos son unos hijos de Remiel. Y si no salen de ahí, ya me jodí. Ok, ya salió uno. Ya salió el otro. Vámonos. Y ahora, nivel 39, un nivel en 2000. Pues, bueno, igual si ya logras subir ese punto, este es el mayor Pace Killer del nivel. Por el hecho de que en estas partes de adentro, lo que llega a suceder es que aquí, para poder salir, tienes que utilizar una de estas bolas de nieve. Lo que creo que se está tratando de hacer es aventar esta bola y saltar al mismo tiempo. A veces al juego se lo puede pasar por el acto del triunfo y puede llegar a atorarse. Y cuarto jefe de aquí, bueno, aquí este cambia un poco en comparación a la versión arcade. Porque en la versión arcade aparecen dos. Y aquí solo un run. Y también aquí hay enemigos que aparecen del techo, de la parte superior del nivel. Igual seis hits, no hay problema, este hit es súper fácil. Perdón, no le hablo de un disco. Perdón, perdón, perdón. Bueno, perdón, es que... Pues ya saben, ha subido speed gaming. Y otra vez Fantasma Cabezota no avisó unas cosas y pues va. Bueno, esta cara es del demonio, no lo voy a agarrar. Es un ítem bonus que me va a poner... Bueno, que me va a mandar un bonus en donde van a aparecer unas... Bueno, otros enemigos que me pueden dar la letra de la palabra Snow y con eso juntar una vida. No junté la vida de esa... Ah, no, sí junté una porque tengo una de más. Creo que esta es la palabra Snow, entonces no puse atención. Y pues bueno, ese es el jefe anterior. Perdón, porque andaba un poquito... Me había distraído por Discord. Lo que pasó con el jefe anterior es que, pues les digo, solo sonó en la versión de NES. Y pues se supone que esas flamas no las puedes congelar en la versión de arcade. Lo que sucede en la versión de arcade es que, pues obviamente ahí no hay tantas limitaciones como en la NES. Y pues en la NES tuvieron que hacer el cambio para que pudieran tener como en la control. Y ahora nivel 41-49, por alguna extraña razón, puedes obtener demasiado la poción azul por aquí. Y pues nada, nada más igual ir derrotando enemigos. Por ejemplo, ahí saqué la poción azul, pero como ahorita estoy sobreviviendo bien, no es ningún problema. Estos enemigos rojos, si me ven, si estoy en el mal y en el que ellos, si me ven, van volando ese enemigo. Así que tengo que tener mucho cuidado. Al menos cuando están volando los puedo hacer daño. Los puedo congelar, no es tanto el problema. Más que nada aquí el problema son estos murciégalos con bigote. Porque estos rebotan como el logo del DVD cuando no pones ningún disco. Y ahí lo tienes por un buen rato. Y otra vez aparece la cara. Bueno, pues lo meme la vamos a agarrar para que vean como la cae. ¡Otra vida! Bueno, yo no me ganó otra vida, pero al menos sí le di a todos los enemigos. Esa creo que es de las pocas veces que he logrado congelar a todos los enemigos. Esa caeta te aparece en los niveles 2, 8, 18, 28, 38, 41 y 48. Y muy bueno, ahora viene el verdadero reto y el único nivel en donde la versión de NES es mejor que en cualquier otra versión que sea que vean como los enemigos. Porque por alguna extraña razón este jefe es más rápido en la versión de NES y más fácil por el hecho de que en la versión de NES el techo no se cae. Aquí son 10 golpes para cada uno. Voy a tratar de alternar los golpes. Y al mismo tiempo si salen burbujas con ítems voy a tratar de agarrarlas. ¿Por qué? Porque entre más elementos hayan en pantalla luego me salen menos burbujas. Y lo que necesito aquí es tener la mayor cantidad de burbujas posibles en pantalla. Y tener la menor cantidad de sprites. Porque en las burbujas hay tres tipos de burbujas. Pueden tener un enemigo, bueno cuatro. Pueden tener un enemigo, pueden tener una flama, pueden tener un ítem o no pueden tener nada. Y obviamente preferimos las que tienen enemigos. Esto es full RNG y es por esto que Fantasma no tiene algún récord en este juego. Porque siempre le toca un RNG del nivel de Miggles. Y esas que te hacen darle blame a todo. Y creo que ya voy parejo en los golpes. Y pues más que nada para reducir ítems en pantalla cuando vea una de esas burbujas con ítems voy a tratar, bueno con pociones voy a tratar de agarrarlas. Para tener la menor cantidad de sprites en pantalla posible. El tiempo termina cuando me chinguen los dos. O sea, cuando le dé el último golpe al último que quede vivo. Vamos, si se puede. Vamos por un 19 RZ. Bueno, todo depende si el juego me quiere dar enemigos. Y también depende de mí que no los pierda. Ahorita más o menos se está portando decente porque créeme que hay ocasiones en las que este juego no te quiere dar nada. Ahí está, ya cayó el primero. El tiempo acaba cuando al segundo se le quemen los objetos. Así que preparaos con el timer. Vamos a ver, ¿se viene el time? No, no es time todavía. Le ha de faltar otro golpecito. Y pues por lo mismo trato de alternar porque como ven cada uno suelta dos burbujas. Así que si derroto a uno y el otro no, pues esas burbujas se me reducen de cuatro a dos. Ok, parece que una más, una más, una más. Y acabamos de morir. No es malo del todo, nada más nos falta un... muy poco. Y he sacado el glitch. Este glitch es que por alguna extraña razón, si tienes todos los power-ups y te pones a masear después de que mueres en la boss fight. Puedes respawnear con todos los items como acaban de ver. Volví a respawnear con ellos, así que no fue problema. Aquí no importa tanto que se queden las pociones, total. Solo tenemos dos burbujas. Tiempo. Sufro, 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 sufro. Pues no está mal, oye. ¡Qué lástima! ¡Esa muerte! Pero no está mal. 20 y 31, ¿cómo lo ves? Pues es buen resetless. Con que haya sido un 20 fue buen resetless, además de que sacamos el final alternativo. ¡Hala! Mira cuántos insultos. Otro lindo día para valer verga. Lo tenías preparado, ¿eh? Por su apoyo. Bueno, este es el final alternativo, que se puede decir que es el final bueno si no ocupas ninguno de los continuos del juego, que este fue nuestro caso. Morió una vez, pero no ocupa ningún continuo. Y pues bueno, son dos finales. El final regular, que es cuando ocupas al menos un continuo, es que, pues bueno, ya. Derrotaste al tipo malo y rescataste a las princesas, y regresa la paz en el público. Ah, sí. Alerta para los... Epilépticos, sí, sí. Madre mía. Bueno, ese es el final normal. ¡Sí, supongo! Y este fue el final bueno, que fue donde no ocupamos ningún continuo. Aquí básicamente, pues bueno, derrotan al tipo malo, rescatan a las princesas, desaparece la maldición del hombre de las nieves, y además los hermanos se casan con las princesas. Y listo. ¡Oh, qué suerte! Y pues nada, este es el hermanos nieve, pues este jueguito tuve la oportunidad de correrlo. Bueno, es uno de mis juegos más rechazados en maratones, desde que lo empecé a correr hace ya tres años. Es algo malo, porque en su tiempo fue un juego muy popular, lastimosamente hoy en día ha sido un juego que ha caído demasiado en el olvido. Regularmente, más que nada, en Latinoamérica y Europa es donde es más jugado. Y no les miento, desde Harley Relief Done Quick lo he submiteado a la GDQ y me lo han rechazado. Y pues bueno, tuve la oportunidad este año de correrla en la ESA Summer Online, que agradezco el estar de la ESA y que me dieron la oportunidad por lo mismo de que es un juego que suele ser muy rechazado. Pero como ven, es un juego muy corto y muy entretenido. Y si alguno quiere aprenderse este juego, ya sea la categoría All Stages One Player, que fue este, de jugarse todos los niveles, o Lenny Percent, donde hay unos pequeños skips para saltarse unos algunos niveles. Con mucho gusto los puedo apoyar, e igual en la leaderboard del juego he colgado una guía de speedrunning para el juego, tanto en inglés como en español, así que no hay excusa. Son videos como de 2 horas y 20 minutos, pero ahí explico todo lo que se hace en el juego, todas las strats, el por qué tienes que hacer unas cosas, el por qué haces otras. Explico también strats avanzadas, strats backups, strats para principiantes, es una guía completa por si alguien quiere aprenderse un jueguito que se puedan acabar en menos de media hora. Bueno, en menos de 24 minutos como lo acaban de ver y pues nada. Yo regreso al ratito con el mundo del Super Mario, con una categoría muy interesante, así que espero que les haya gustado el sombrero Percent. Ya saben, yo soy su amigo de siempre, el fantasma, y ahora, ¡sáquenme de aquí! Gracias.